No, 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 no. Mira la moña que te va a poner, ay me va a quitarle, mira la moña perfecto, divino, divino. Hola, 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 yo soy. Mujer polis, mujer polis. Ya estamos preparándonos para los premios 21, eres mi gente, Tutankamón, Cuentas, Nueva Antaña, ala, que chirmulito, me saquen, sí. Oh, Justiniana. Es que se me va la baranda, es algo aclaritado. Busqué llave, llave de la suite, por estar aquí en la mesa. Ella es la promotora del evento, anda pura araña de coco. No, peor, a la grama, a la mucha. Dilo, dilo, dilo. No, hombre, la suite, la llave de la suite ahora nadie la entiende. Dime mucho. Ahí va, otra vez. Bien, hay, ya todo. Ya viste, por eso es que les digo yo que alguien venía a tener siempre decir, yo tengo la llave de la suite. Híjole, la verdad. Híjole, la verdad. ¿Usted, almorzamos juntos o qué, que no le saluda? Buenas tardes, chucho, se dice. Ay, ¿y qué onda esa? Alá, pero qué le dan cenera, si parece la cenera. Alá, ¿de menos usted, por el cuerdón que tengo? Venga, hombre, por la muchacha que yo me hechado. Alá, qué confiaputa, madocino que es. ¿Qué es lo que usted abre de la onda? Ah, miren, y ni siquiera he visto que vengo estrenando por Cervis. Alú, macho. ¿Y cuál es la niña? La morada. La sos. Ay, tan confiaputa. Yo ya no le voy a hablar a vos. Ay, es un juez bien pesado y grande usted. Tu tangamón, juez donde las cañas se llama. Alá, ve, qué onda, va. ¿Qué onda? Mire, que es claro que es esta moradina. Ay, jamás, jamás ni se le ocurra hacer la moradina hoy. ¿Y sabe qué? Ay, viera. El pobre tartajo y se le va a la baranda, le da un tele, así que se queda, miren. Sí, viera. ¿Qué onda, papá? Entonces se le va a la tarjeta. Ay, viera, se le va a la baranda cada rato, miren. Se queda con tele. ¿Miren? ¿De veras? ¿Qué onda, papá? Miren, me la mano, miren. Ah, tranquila, me la saco, si la subas, eh. Ay, Dios. No, hombre. Si se me va a poner así pesada, eh, venga, va, pues. No, hombre, miren, les quiero que me miren la mano todos los callos que tengo porque les tengo que dar tanto sus guamazos para que vuelvan al estado normal. ¿Qué dice usted? A vos, sí. Ah, la verdad. No. 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 ¡Shh! ¡Good night! Cleaning tonight en tu place Quiero decirle a todas las personas que están sentadas que por favor todo el mundo se ponga de pie ¡Apúrense por mucho! ¡Tengo tiempo a hacer esto! ¡Una selección que si va a estar el señor juez ha presidido esta honorable corospe ¡Acompañado a los señores del jurado! ¡Los están todos de pie! ¡Una cosa sí les va a recomendar! ¡Acair en la calle a una de mis muchersietas me lo llama coche! ¡Usted, señor creativo! ¡Usted y usted! ¡Me lo mierda! ¡Me lo mierda! ¡Me lo mierda! ¡Me lo mierda! ¡Ya ven! ¡Se chingó no comenzaron nunca! ¡Lo que les quiero pedir es que quedan un... un poquito de shock ¡Ahí lo dejo con el lucro! ¡Es growingundo! ¡Acair a la pantalla! ¡No más seguros! ¡Sí ¡Qué vas a prcyhan! ¡Vieron tiros! ¡Llégate negado ahí en tenido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y ahora, ya. Si, 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 sentados. No sé, ¿qué es de mi asolación? ¿Puedes? Buenas noches, esta es la noche en que nos hemos reunido para llevar a cabo el proceso del juicio oral que se sigue en contra de los acusados. Los Creativos. Señor Fa-fe-fi-o. Señor Fiscal, tiene la palabra para hacer la exposición de los helechos, de los hechos. Bueno, don derrupo. Honorable señor juez, distinguidísimo pro de este jurado, queridísima y apreciadísima guisita justiniana. ¿Usted? Mara que se hizo presente, buena onda por venirme a hacer la pala, ¿verdad? Miren, la onda es que estos vatos, los acusados, están siendo juzgados por el delito de lavado del cerebro colectivo, tipificado en el código procesal creativo en el artículo 82, ¿verdad? Versículos de 2 al 6. Todos sabemos que ese delito consiste en hacerle cocuguacha a la maga para que esta consuma determinados artículos, productos, chivas, guajes, filiches, cachivaches, coche, chivalentes. Y es que esta anuncia, esta mala de creativos, que ahí van a pipos rompiéndose en la cara para comprar lo que ellos anuncia, ¿verdad? ¿Usted me entiende? ¿Va, maestros? ¿Va? No, no, maestros, ¿escribe el concepto o comiente usted? A mí me visita usted, escríbalo como lo entienda Uri. Ay, tan lindo el link. Bueno, a lo largo del proceso se logró determinar la participación de estos pollos, ¿verdad? Porque en las diligencias del juez pescociador... Señor fiscal, juez pesquisidor, que hace las pesquisas. Bueno, vamos a hablar de que, bueno, no se ríen. Bueno, vamos a hablar de que, bueno, no se ríen. Bueno, vamos a hablar de que cuando el grupo de los interrogó usted, ahí en el terror de la, de la, de la declaratoria, ¿verdad? Fíjense que, y fíjense que, ¿eh? Que se confesaron los pánales. Ay, Dios, se ríen, se confesaron culpables por la gran pescociada que les dieron. Así cualquiera se confiesa culpable, pues. Señorita Cusquidiana, no sea tu modelo de abeja. ¿Quién es usted? No sea chute, pues. Prosiga. A lo largo del proceso también se lograron recabar y recopilar las pruebas que haciente de las cuales haré exposición en su debido momento. No sé. Pero la onda es que estamos aquí, señor juez, porque, porque, para que estemos de cara de culpables, ¿no? Que mala onda esos cuatro, usted sale haciendo eso a la mara, ¿verdad? Ahí vamos, como que fuéramos todos sorprendidos. ¡Ah! No. No.